Hola mis amores. El día de hoy te presento una receta muy sencilla y fácil que te dará excelentes resultados para tonificar la piel de tu rostro. Empecemos. Lo que ven en pantalla es yogur natural. A continuación requerimos la presencia de la harina de arroz. Igualmente tres cucharadas. Mezclamos todo hasta obtener una masa bien densa. Música Aplicamos esta masa sobre nuestro rostro. Y la dejamos reposar de 15 a 20 minutos. Después la quitamos usando agua al tiempo. Esta receta es genial para darle fuerza y vigor a la piel de tu rostro. Y es excelente para pieles normales con tendencia a piel grasa. Por favor regálame un me gusta. Y nos vemos pronto en el siguiente video. Música 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 Música